Hola solaperas, solaperos, solaperes, ¿cómo andan? Bueno, ah, pará, primero, ¿qué tal, Laurí? Sí, hola. Nosotras ya nos tomamos los mates, comimos nueces del árbol que tenías, que estaban buenísimas. Riquísimas. Bueno, principio pará, tenemos que agradecer a los suscriptores que se vienen suscribiendo asiduamente, muy bien, hemos crecido en suscripciones, así que bueno, agradecemos. Gracias. Y pedimos que, bueno, que sigan sumándose. Y bueno, ¿qué más? Para arrancar, ¿a quién tenemos? Les habíamos prometido. A Lucía, tal cual. Lucía Berlín. Lucía Berlín. Genia. Ya habíamos comentado, manual para mujeres de la limpieza, no me acuerdo en qué capítulo, pero bueno, al que le gustó, Lucía Berlín, la verdad que es lectura asegurada, continuar con Una noche en el paraíso. Que salió este año, ¿no? Sí, exacto. Este en el 16 y este salió este año. Exacto. Que es una continuidad, a ver, es una continuidad de ella en realidad, ¿no? No es una continuidad cronológica de unos con otros, pero sí es una continuidad en la lectura y en la profundización de la obra. Tal cual, en este, ¿no? En Una noche en el paraíso es como una continuidad biográfica, ¿no? Son cuentos además autobiográficos y, bueno, y lo característico también es que todos los personajes de los cuentos son mujeres, donde en un punto es ella, ¿no? Y que ella misma después dice, bueno, yo no sé para qué le cambio los nombres a las protagonistas y, total, siempre estoy hablando de mí, ¿no? Tal cual. Y, bueno, los cuentos son divinos, digamos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención también los títulos, como, no sé, como que los títulos tienen una cosa muy, como que condicen mucho con el cuento. Con el cuento. Sí, a mí me encantó porque, bueno, en principio aparte fue un hallazgo, fue como un tesoro en el desierto encontrar una escritora que te sorprenda y que te deslumbre, ¿no? Después de que uno lee tanta cosa y realmente fue un boom. La gente la siguió. De hecho, sus amigos, que fueron quienes la editaron, lo que dicen es que editaron este segundo tomo justamente porque tuvo una aceptación total a nivel mundial, digamos. No solamente acá. A mí me parece que uno de los valores de Lucía Berlín, primero, que es una escritora que es difícil de definir, como pasa con todo gran escritor y que es única en la manera de contar. Más allá de que sus cuestiones sean autobiográficas, claramente lo que cuenta siempre es como un haz de luz, ¿no? En medio de la oscuridad. Y lo digo también porque tiene un manejo del humor y de, como de reírse de sí misma, ¿no? Que es muy interesante para la literatura y para la vida en general. Bueno, no sé. De los cuentos podríamos hablar de un montón. Están los de la infancia, los de la adolescencia. La adolescencia hay uno que me impactó mucho, que es uno que transcurre en Chile. Ella vivió en Chile muchos años porque el padre era minero o estaba en la industria minera, así que se codeaba con toda la high de Chile. Y, bueno, en uno de esos viajes que hace, bueno, la invitan a una finca, ya se codea mucho con esta gente. Y, bueno, y termina, esta chica, digamos, de 16 años termina siendo seducida por el dueño del lugar, como, bueno, por esta persona que le invita al padre, ¿no? Y la verdad que es impactante el cuento, cómo describen el cuerpo lo que le pasa a esta chica después de esa experiencia. Sí, de hecho, los cuentos, ¿no? Me parece que tienen una, como una beta muy feminista, digamos, también, ¿no? En el sentido en donde siempre aparece como el lugar de la mujer, ¿no? El lugar que le asignan, digamos, otros a la mujer. Y me parece que eso queda muy bien reflejado en cada uno de los cuentos, ¿no? Me parece que eso también es una característica de ella. Sí, me hiciste acordar, me arreí cuando dijiste, porque hay uno donde dos minas se juntan a hablar del ex. O sea, tienen un ex en común, ¿no? Claro. Entonces, las dos, mientras se toman unos drinks, van recordando la vida con este tipo y cómo, de alguna manera, las dos están nostálgicas, porque ahora el ex se fue con una más joven. Claro. ¿Entendés? Entonces, entre la nostalgia y la desdicha, es interesante. Bueno, y después tiene el cuento que destacó Juan Forn en la tapa, que es bellísima. Recomiendo, bueno, siempre lo recomendamos a Juan Forn y sus contratapas. Además, tiene una de Lucía Berlín que es bellísima y cuenta sobre ese hecho, que también fue biográfico y que tiene que ver con el último, ya se casó tres veces, con el último marido, que era adicto a la heroína. Y, bueno, cuenta cuando el tipo recae nuevamente en la adicción y hay una escena muy impactante, que es ella viéndolo cuando está ahí con su dealer y lo ve como a la distancia, ¿no? Al marido, como esto, bueno, como de nuevo la pérdida, de nuevo empezar con la desgracia, ¿no? Pero, bueno, la idea es no contarles, así van al libro. Hay ciertas cosas de las que la gente nunca habla. ¿Viste que ella siempre tiene? Sí, en este dice, en la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados. Siempre son como esas frases perlitas, y es verdad que habla de las cosas que la gente nunca habla, digamos, que todos piensan o que todos viven. Pero que no se dicen. Que no se dicen, que hay que, como, la mugre abajo de la alfombra. Así que, Lucía Berlín. Así que, Lucía Berlín. Así que, lo recomendamos. Yo saco muy. Si te gustó, recomendalo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario.